Bienvenidos, nos encontramos con el analista, consultor y profesor universitario Daniel Niño, con él vamos a hablar de economía. Daniel, los datos sobre el PIB para la aerosona que acaban de ser divulgados muestran que el viejo continente vuelve nuevamente a la recesión. ¿Cómo estás viendo el panorama en Europa? Yo creo que vimos comenzando el año como prácticamente Europa ya se había estancado, a junio ya tenía crecimientos negativos como región y nuevamente las últimas informaciones nos confirman que estaría Europa entrando en recesión y la pregunta clave va a ser cuál es el panorama en el 2013, qué tanto puede recuperarse la eurozona sobre todo para poder recuperar el crecimiento, al menos de las principales economías como Francia y Alemania. ¿Y no resulta un gran dilema, o por lo menos es un encrucijado para los gobiernos, que estando en recesión emprendan planes de recorte masivo de gastos? Pues en cierta forma sí, pero dado el enorme problema de financiación de Europa, pues no hay otra forma que tratar de buscar que Europa sea sostenible. Ahora, el proceso de Europa va a ser un proceso muy doloroso y muy lento. Las dos razones obedecen. Por un lado, a que cuando un gobierno está tan endeudado como muchos de los gobiernos en Europa, la posibilidad de que crezca la inversión en esos países es baja y por esa vía, pues claramente es difícil alcanzar mayores tasas de crecimiento. Y en efecto, para hacer el ajuste ahora, pues obviamente se va a afectar mucho la capacidad de consumo en Europa. Entonces, en ese contexto, pues el ajuste es muy complejo, pero casi que es necesario, sobre todo cuando uno dice que sin ese ajuste hacia el futuro, sin resolver el problema de deuda de los gobiernos, sería prácticamente imposible lograr volver a ver altas tasas de crecimiento en Europa, básicamente por el desplazamiento que genera el alto endeudamiento del gobierno en los ahorros y en la inversión privada. Y en ese sentido, ¿cuál es el efecto de la crisis europea en la economía global? Yo creo que hay varios efectos. Hay unos efectos de muy corto plazo, que es, ya estamos viendo, sin lugar a dudas, que dado el peso de Europa en la economía mundial y sobre todo en el comercio, y en el caso del comercio en el comercio de manufacturas y de industria, pues empieza a afectarse Asia. Y que por esa misma vía estemos viendo nuevamente procesos procesos de sincronización en el crecimiento mundial y las regiones. Es decir, que el efecto de Europa sí empieza a generar menor crecimiento mundial y de regiones como Asia, y que por eso empezamos a ya notar incluso que la producción industrial en varios países de Asia viene también reportándose con crecimientos negativos, caso de Japón, caso de Corea, caso incluso de China. Eso genera, obviamente, también unas dificultades para América Latina, porque no solo se afecta por el propio problema de Europa, sino que también se afecta un poco por la desaceleración de Asia. Y para el caso colombiano, ¿todavía estamos hablando de un impacto solamente en el comercio exterior, es decir, en las exportaciones? Pues obviamente que dos de los procesos que tenemos en el mundo es que el comercio mundial pesa muchísimo en la economía y también el sector financiero. Y por eso habla ahorita de sincronización, digámoslo, en los ciclos económicos. Si uno fuera a mirar el caso de Colombia, pues sí, a Colombia nos empieza a afectar no solo por nuestras exportaciones a Europa, sino por nuestras exportaciones a varios de nuestros vecinos en la región. Y particularmente creo que también nos puede llegar a afectar más adelante o de manera creciente, porque con la ausencia de consumo en Europa, no solo los propios, digámoslo, europeos puedan querer venir y tratar de aumentar su participación de ventas en América Latina, sino que a raíz del mismo problema Europa y el problema sobre Asia, también empecemos a notar que los países de Asia quieren aumentar sus ventas también en América Latina. Es decir, estamos viviendo posiblemente un proceso a través del cual no es tan fácil crecer nuestras exportaciones y por el contrario hay una enorme presión de esta situación internacional hacia un aumento en las importaciones. La inquietud obviamente en ese caso sería, en el caso puntual nuestro es que si bien estamos todavía viviendo de altos términos de intercambio por los precios del petróleo y demás, el efecto que esto pueda tener en el futuro sobre la industria. Daniel, ¿uno puede decir que uno de los efectos de esta crisis que comenzó desde 2007 se ve en la caída de la industria en todo el mundo, algo que también preocupa a Colombia? Sí, es decir, en la medida que hemos visto en los últimos ya casi 12 años, una enorme llegada de un proceso de industrialización más fuerte en Asia, hemos visto que ha aumentado a nivel mundial la competencia en industria y que los precios de la industria a nivel global no crecen o crecen muy poco. En el caso, por ejemplo, de maquinaria incluso los crecimientos son negativos. Es decir, hay deflación de precios en maquinaria en el mundo y en el caso puntual de los recursos naturales los precios han aumentado. Entonces, en efecto, cuando uno va a mirar el comercio mundial que ha pasado en los más de 12 años, desde 2000 para acá, pues vamos a encontrar básicamente que la industria pierde terreno en el comercio mundial. Y la pregunta a futuro con este problema de Europa y con esta mayor guerra de precios que se pueda presentar desde la misma industria es si la industria seguirá perdiendo terreno, mientras que los precios de materias primas, por efectos de alguna u otra forma del cambio climático y similarmente por efectos de demanda, porque en estos países de Asia particularmente viene aumentando de manera importante la demanda de alimentos y de otro tipo de bienes, como similarmente las tensiones geopolíticas, pueden acarrear que a nivel mundial esté pasando algo que creemos que es solo un fenómeno en Colombia y es que en las exportaciones pierde peso la industria y gana peso los recursos naturales. Y definitivamente ustedes, los economistas, ven que esta crisis es de largo aliento y que se va a prolongar muchísimo más. Yo creo que particularmente para quienes hemos estado en esta labor del análisis y nos ha tocado vivir crisis financieras en América Latina, sabemos que estos procesos de recuperación son muy lentos. Es decir, cuando uno denota que hay altísimo endeudamiento de los hogares, altísimo endeudamiento de los gobiernos, bajo crecimiento, altas tasas de desempleo. Las medidas, incluso como las anunciaba ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, tienden a tratar de mantener andando un poco algo de la recuperación, pero es una recuperación muy lenta. Incluso lo que veíamos ayer es que la expectativa en Estados Unidos es que la recuperación no se dé antes de mediados del 2015. Es decir, que realmente en Estados Unidos se sienta que hay un ritmo ya económico que pueda ser sostenible. Y ese es en el caso de Estados Unidos. Tenemos casos, digámoslo, en Europa, donde cuando se bajaron las calificaciones de riesgo, como fue puntualmente el caso de España o cuando ocurrió lo de Grecia, se empezó a hablar con toda sinceridad de que antes del 2017 o del 2020 el panorama no cambiaba sustancialmente.